Ahora en los mercados municipales tienes comodidad, seguridad y variedad de productos. Aquí encontrarás legumbres, hortalizas, víveres, gran variedad de productos cárnicos, mariscos, accesorios, ropa, flores, juguetes, perfumería y mucho más. Visítanos en los diferentes mercados. Mercado Central, 30 de Julio, 17 de Diciembre, 10 de Agosto, 29 de Diciembre y en los demás mercados del barrio y en el automercado. Trabajamos para ti. Municipalidad de Santo Domingo. Municipalidad de Santo Domingo.